Todos muy conocidos, llevan por nombre el charrito, oigan bien lo que les digo. Porque yo dos añero, nacido para ganar. Y en la pista del tejano, lo ha venido a demostrar. Se ha coronado campeón, aquí les voy a contar. El día 5 de diciembre del año 99. Como a las 3 de la tarde, el charrito y la cuatralba. Querían reprendar sus marcas, de ser dos de los mejores. La favorita de todos, parece hacer la cuatralba. Decía Humberto Moncada, la suerte no ha sido echada. ¡A ver, chur! El rito es de los pocos que se mueren en la raya. Salieron desenfrenados, la carrera comenzaba. El charrito iba adelante, la cuatralba atrás quedaba. Aunque muchos no creían, un campeón se coronaba. ¡A ver, chur! El charrito era muy fuerte, la suerte no era no hay nada.